¿Qué es la basura en el barrio? No es que un contenedor desbordado, aquellos vecinos del barrio lo conocen y aquellos que han pasado por aquí saben lo que es, ¿no? Porque se extiende prácticamente por varias cuadras. Claro, la verdad que son varias, es una hectárea grande lo que hay, lo cual el municipio se ataja con el que dicen que no es de ellos, sino que es privado. Pero bueno, si el lugar es privado, creo que tendría que estar los dueños en este momento y estar cerrando el lugar, porque creo que no es un basurero, sino que es un mini basurero con canastos que se desbordan todos los días de basura, que pasan a buscar la basura cuando tienen ganas y no solo eso, sino que viene gente de otro lado a tirar basura al lugar. Y bueno, vemos lo que se ve hoy en día en toda la hectárea de basura que tenemos enfrente del 30 de marzo. Es un poco lo que más molesta, ¿no? No solo el municipio que no junta la basura, sino que vienen de otros sectores de la ciudad a tirarla acá directamente. Eso sí, la verdad que sí, que muchas veces yo he pasado a tomar el colectivo y hay mucha gente tirando basura, el cual ya es como que ya lo tienen como el basurero. La verdad que molesta porque uno vive acá en el barrio, creo que somos del pueblo también igual que todos los que viven en el centro, y no nos merecemos vivir así como estamos, no tenemos por qué aguantar el olor a podrido que hay, de perros muertos, de animales, de comidas en mal estado y de la basura que hay. Los nenes vienen a jugar a ver si se pueden cortar, se pueden lastimar, y la verdad que es algo con lo que estamos agarriendo hace tiempo y esperamos que en algún momento el municipio se pueda hacer cargo de lo que tiene que hacer y se ponga las pilas en laburar en esto, en limpiar. Y bueno, y la gente que si no son, si es privado que los dueños de acá vengan a cerrar el lugar.